M-M-M-M-Mambo Me gusta el Mambo I like it Mambo 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 Me gusta el bombo Bobbo Me gusta el bambu Me gusta el bambu Oye papito, yo estoy cansada de estos hijos de su madre Hablando mierda, cantos envidiosos Tú le tienes que enseñar cómo es esto, pay Yo choqué con unos asquerosos en la calle Que estaban diciendo que tú te crees que eres el jefe de rap Y yo le dije, hi, true, mano Él es el enemigo número uno del público Así que dale palante con mucha energía Y que se joda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta el bambu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!